¡Vení este verano a disfrutar del Yat Club Bujuy! Un lugar único con asadores, piletas, cabañas, paseo, pesca y deportes acuáticos. Canchas para disfrutar en familia, de actividades deportivas y recreativas, salón de fiestas y mucho más. Te esperamos en Yat Club Jujuy, Quique La Ciénaga, El Carmen. Yat Club Jujuy, Quique La Ciencia Galeno Seguros, Orbi Seguros, Nivel Seguros. Estamos en Avenida España, esquina Belgrano, 399. En Monterricot, celular 388-439-0089. El estilo elegante de un vehículo nunca se pierde. Automotores Tony, tu auto en óptimas condiciones, listo para que te lo lleves. Facilidades de pago, ventas de contado, sin banco, sin garante y sin recibo de sueldo. Cuotas fijas con intereses fijos. Recibimos tu usado al mejor precio. Entrega inmediata. Avenida Almirante Urón, 2380, San Salvador de Jujuy. Alineación San José, Alineación San José. Venta de cubiertas, reparación de tren delantero, alineado y balanceo de transporte pesado en general, soldadura y reparación de llantas. Y contamos con lo último en tecnología, en enderezadora de llantas para autos y motos. La primera en la provincia, Alineación San José, Avenida Italia 581, Ciudad Perico. Santiago Restobar, complace todos tus antojos. Napolitanas, lomitos, milanesas, hamburguesas, pizzas caseras, amatambra la pizza. Miércoles, cenas especiales, viernes, parrilladas, bebidas en general. Atención todos los días a partir de horas 20. Sábado, 12, domingo al mediodía, asado y pollo a la parrilla. Luego, comunicate el número telefónico a 388-430-9394. Dorrego, 204-Diagonal, Colegio Parroquial, El Carmen, Santiago Restobar. El destino de tus antojos. Si pasas en un usado en un cero kilómetro, tenés una opción importante. Sin compromiso te llevas primero a la información técnica especializada absolutamente confiable. Entregas en consignación, permutas, vehículos, todas, marcas y modelos. Usado, el que elijas, Messi Automotores. De un amigo para un amigo. Centro Médico Biocar. Laboratorio de Análisis Clínicos, doctora Marta Pacheco. Médicos Clínicos, doctora Mariela Gil, doctora Julia Sol de Vila, doctor Rubén Fazora, doctor Sergio Castillo. Cardiología, doctora Carlos Ocampo. Nutrición, licenciada Karina Ríos. Centro Médico Biocar. Iriarte, casi esquina Mitre, El Carmen. Prevención Familiar. Servicios Sociales. Una empresa con prestigio. Se realizan servicios de cepelio, cremaciones, traslado a todo el país. Como así también se presta el servicio a trabajadores rurales de UADRE. Se recibe tarjeta Prevención Familiar, Servicios Sociales, Rufino Arias 870, Barrio San Ignacio, Monterrico. Repuestera a la Biela. Repuestos originales y alternativos. Tren delantero y trasero. Embraer, freno, electricidad, ópticas, chapón, cubre cárter, kit de distribución, mangueras de agua, rejillas de rayadores. Trabajamos con la marca Volkswagen. Y todo el accesorio, muy pronto, multimarca. Comunicate al teléfono 388-4715-432 o al teléfono fijo 4937-118. En Facebook somos Repuestera a la Biela. Del grano 198, casi esquina de Orrego, a una cuadra de la plaza. Repuestera a la Biela, ya está en el Carmen. Producas. Taller de montaje de equipos de GNC y ahora productor de equipos completos y centro de revisión periódica de cilindros. Primer tracer y único en el departamento del Carmen, certificado por Enargas. Enargas. Se reparan e instalan equipos de tercera y quinta generación. Opleas al instante. Pruebas hidráulicas. Calibración de equipos. Diagnóstico de errores con escáner. Venta de repuestos de todas las barcas. Mantenimiento de parte de encendido y sistema de aire acondicionado. Verificación y reemplazo de sistema de iluminación. Producas. Se reciben tarjetas de crédito. Producas. Producas. Avenida La Bandera 174 Perico. Avenida Tilcara 42 Libertador General San Martín. Y ahora también, en Pichanal, frente a la YPF. Aguas Perico y Soda San José. La pureza a tu alcance. Le ofrecemos a toda la familia un agua de calidad, filtrada, esterilizada y ozonizada. Tenemos soda en sifón de litro y medio y medio litro. Visita nuestra red social en Facebook, Aguas Perico. O contactate al 3885 27100 o al fijo 388 4913068. Te esperamos en Avenida Italia 582, Ciudad Perico. Llegamos a toda la provincia de Jujuy y gran parte de Salta. Llegamos a toda la familia un agua de calidad. Únicos especialistas en el Valle de los Pericos. San Martín 189, teléfono 4934 527, El Carmen. Carbón de leña y briquetas Maxi Fuego. Repartos en toda la provincia, todo el año. Comunicate con nosotros al 0388 155 304 084. Gracias. 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 La Avenida 9 de Julio. 6 a 292. AM Automotores. AM Automotores. Colectora Ruta 9. Frente a la nueva terminal Complejo Sandoval. Agro Perico Full SRL. Agro Perico Full SRL. Nuestra empresa cuenta con el mejor servicio para el sector agropecuario. 20 agroquímicos, semillas, granos y herramientas para mejorar tu producción. Te esperamos. Te esperamos para que conozcas y recibas el mejor asesoramiento sobre nuestros productos o contactanos al 388-491-352. Agro Perico Full SRL. Estamos en Ruta 47, kilómetro 4, Barrio Santo Domingo, Ciudad Perico. Viernes 19 de noviembre, regresan las picadas nocturnas a Picódromo Tonino Jujuy. Copa Máster de Talleres. Los mejores autos y motos del noroeste en pista. Premios en todas las categorías, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Viernes 19 de noviembre, 21 horas, regresan las picadas nocturnas a Picódromo Tonino Jujuy. Copa Máster de Talleres. Te esperamos en Predio Ferial Tonino, Avenida Carlos Undiano, 743, Alto Comedero, San Salvador de Jujuy. Picódromo Tonino Jujuy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Veteranos en Acción. Jornada de día sábado para mostrarle todo lo que dejó el fin de semana pasado, tanto en la Liga del Carmen como en Monterrico y en la Ciudad de Perico. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo anda, Karim? Buen mediodía. Buen mediodía para toda la gente que está del otro lado, buen provecho para todos. Y bueno, como decía Karim, linda jornada, ¿no?, para arrancar con el fútbol. ¿Calor? Bastante. Bastante. Parece que ya estamos en verano. Sí, obviamente, calcula uno que sí. Sí, previo y posterior y también en el momento. Así que, bueno, a cuidarse. Yo creo que a hidratarse bien, primero que nada, por el tema si vamos a jugar. Y bueno, después si hay alguna juntada, también hacerla tranquilo nomás para poder volver a casa después. Bueno, Pablo, ya en la mayoría de las ligas entrando casi en etapa de definición, ya la mayoría jugando los últimos torneos, viendo el tema de ascensos, descensos, promociones y demás cuestiones. Exactamente. Bueno, ya ultimando, ¿eh? Última semana, se podría decir. Hoy cerramos octubre, ya. Cerramos octubre, sí. Mirá, ya nos queda noviembre y ya está. Diciembre pasa volando siempre, ¿no? Sí, aparte ya normalmente son etapas finales, algún partido para definir algo y nada más. Bueno, se pone lindo, ¿eh? En todas las categorías, en las diferentes ligas, porque se definen, como bien lo decías, Karim, quienes ascienden, quienes descienden. Exactamente. Bueno, vamos con los agradecimientos, Pablo. Bueno, arrancamos con el amigo Luciano Cortés. No te olvides que Luciano te espera en calle Jujuy 562 en la localidad de Monterrico. Allí a media cuadra de la Plaza Central está el amigo Luciano Coafer, que le mandamos un abrazo enorme al amigo Luciano. Bien, y acá en la ciudad del Carmen está Sergio Estilista y Marcela Fabiana Estética Profesional, que los espera en San Martín 88, local número 9. Esto en la ciudad del Carmen. Ahí van a salir los teléfonos de contacto para que ustedes puedan sacar turno y obviamente elegir el día y el horario en que van a ir para ser atendidos de la mejor manera. Muy bien. Bueno, no sé si ya a lo largo del streaming, metale nomás para que los amigos nos sigan a través de Lecar Producciones y del Facebook de Veteranos en Acción. Bueno, ahí están los agradecimientos, vamos a ir rapidito con las estadísticas, los números que dejó el fin de semana y vamos a ver qué es lo que se viene para la jornada de hoy. Bueno, vamos con la Liga de Veteranos de Perico. En este caso vamos a ver cómo está el torneo de la Divisional A, donde la Barra es el líder con 34, lo sigue Barrio El Milagro con 32. Quemeros de Santa Rosa B están con 26, Pal Color tiene 24, La Cuadra, Funebreros y Barrio La Paz con 23, Espor Comercio 22, Santo Domingo 21, Barrio 23 de Agosto con 20, Deportivo Amistad 19, Defensores Voltabat A está con 14, Deportivo San Roque con 13, Al igual que Deportivo Tránsito, Atlético Cegada con 10, Fantasmas con 9, Municipal con 8, Santa Rosa A con 7 y Sierra Vizchoca con 3 puntos. Muy bien. No tenemos la tabla general de la Divisional A, porque recordamos, en el torneo de apertura hubo algunas protestas, hubo quitas de puntos, hubo cambios de campeón, entonces, bueno, estamos esperando de que... La oficial, digamos. Exactamente, desde la Liga de Veteranos de Perico nos envíen entonces la tabla general, para ya no cometer equivocaciones. En tanto, en la Divisional B, esta es la tabla de posiciones actual, donde la Juventus comparte la punta junto a Autoservicio Adrián, ambos con 36 puntos, un poco más abajo se encuentra el equipo de Antigras con 29, Belgrano Oeste 28 puntos, Deportivo Atlas 26, Atlético Perico 25, Francisco Morales Las Pampitas 24 puntos, recordamos, Francisco Morales fue el campeón del torneo, Apertura. Tenemos el Barça con 23, Prollazgo también con 23, San José de Pampa Blanca 22 puntos, Profesores B 20 puntos, Sport Central 18 unidades, al igual que Defensores Progreso, Barrio Juan Manuel de Rosas 17 puntos, Transporte Llevar a 16, Alberti B 13, Feriantes del Valle 12 puntos, Silvio Escape 8, Defensores San Juan de Oro 8 puntos, y Defensores Volta Bat B también, están con 6 unidades. Vamos a ver cómo está el tema de la tabla general con los ascensos directos, y también quienes están esperando para la promoción. Hoy ya ascendidos, más allá de que la gente de Juventus dijo que no está definido si van a ascender o no, se van a quedar en la B o le van a dar a otro equipo la oportunidad que ascienda, pero bueno, hoy estaría en ascenso directo el Juventus con 78 puntos, Francisco Morales La Pampita con 67, y Autoservicio Adrián con 66 puntos. Mientras que en la promoción están esperando rival, Deportivo Atras de la Nueva Ciudad con 63, y San José de Pampa Blanca con 59. Bien, acá ponemos a Prollazgo y Atlético Perico, porque aún quedan 4 fechas, Karin, y están con posibilidades. Se puede modificar, por ejemplo, el ascenso directo también, porque Atlas y San José pueden pelear por el ascenso directo. También, sí señor. Así que Prollazgo y Atlético Perico también tienen la posibilidad de entrar en una promoción, porque no, pero todo depende de los 4 resultados restantes. Hoy están así. Hoy están así. ¿Y en el tema de los descensos? También. Esta es la tabla para los descensos, faltando 4 fechas recordamos, pero hoy por hoy es esta la tabla. Donde Defensor es Volta Bat B, estaría descendiendo directamente con 10 puntos. Ahí estamos viendo la tabla. Donde Defensor es San Juan de Oro, 16 puntos. Juan Manuel de Rosa, 17. Recordamos que Juan Manuel de Rosa se sumó en esta clausura, si no participó en la apertura. Es por eso que tiene pocos puntos también este equipo. Si lo escapes, estaría en promoción hoy por hoy con 25. Da la impresión que los descensos ya estarían casi listos, porque si quedan 4 fechas, pasa ya que son 12 puntos y difícil. Ya quedan 8 puntos de diferencia entre el último que desciende y el último que va a la promoción. La verdad que sí. Pero bueno. Bueno, son partidos. Obviamente puede pasar cualquier cosa. Es así. Así que todo depende de los resultados, obviamente. Sports Central, 27. Y los que están en promoción tienen la posibilidad, podríamos decir, de poder salvarse y mantenerse en la categoría y no jugar una promoción, porque Transporte Llevará también está cerca. Ya un poquito más alejado. ¿Llevará ya descenso directo? No. No. Ya no le alcanza el resto. Están cerca de las promociones. De las promociones. Todo depende de los resultados. Pero esta sería la tabla general, entonces, de la Divisional B, a 4 fechas del final. Bien. Ahora vamos a ver, entonces, cómo está en este caso la Divisional C. Ah, no. El Super. Ah, no. Sí. Recordemos que la C ya está jugando prácticamente para un confraternidad, podríamos decir. En el Super, Sport Comercio está con 36. Vamos a ver. Deportivo Amistad está con 35, si no me equivoco. A ver, ya te corrigo. 35, sí. 35. Bien. Belgrano Este con 34. Tigres del 23 están con 32. Carpinchos 31. Facundo Quiroga con 29. Profesores B con 27. Defensores Barrio La Paz también con 27. Deportivo Copacabana con 24, al igual que Deportivo El Expreso A y Atlético Fantasmas. Sport Libertad está con 22. Supertránsito 18, al igual que Deportivo Chanchín. Encuentro de Amigos con 15. Sporting tiene 13. Defensores Voltabat con 12. Teodoro Sánchez Bustamante está con 10. El Expreso B está con 9. Feriantes con 7. Servicar con 7 también. Y Cierra La Posta con 4 puntos. Y ya tenemos campeón en la Divisional Senior. El último fin de semana se llevó a cabo la última fecha. Donde Santo Domingo se coronó entonces campeón de esta categoría con 29. El Expreso muy cerquita terminó con 28 puntos. Carpintería Metálica 23. Barrio La Paz 21. Super Z 20, al igual que Arco Iris. Perico Central 19 puntos. Lavanda 16. Atlético Peñarol 11 puntos. La Posta 10. Electromecánica Hugo 8 puntos. General UM7. Y Cierra La Tabla. Esportivo Libertad con 3 unidades. Recordamos, hoy no hay jornada para la categoría Señor. Porque ya culminó lo que es el torneo clausura. Y ahora también se va a llevar a cabo una modalidad similar a la de la Divisional C. Si, donde va a haber, si no estoy mal, los 6 primeros van a una zona y los otros 6 con menores puntajes van a ir a otra zona. Así es. Bien. Bueno. Vamos con las otras ligas. En este caso con la Liga de Veteranos del Carmen, la jornada de hoy con los siguientes partidos. En cancha de Deportivo Rosalía. Primera hora. Lobos con San Carlos. Todos partidos Divisional A. Segunda hora para San Miguel con Chemea. Tercer hora para 4 de Junio con Coyotes. Y Sierra San Antonio B con Bobe Pue. Mientras que en cancha alternativa de Atlético El Carmen. Todos partidos categoría Pre Veteranos. Ahora enseguida nomás arranca a las 13. Primera hora para San Antonio con San Carlos. Segunda hora para Barrio Parque Las Maderas con El Paraíso. Tercer hora para San Miguel con Los Cumpas. Cuarta hora para San Juan con Santo Domingo. Y Sierra La Jornada Pumas con 16 de Julio. Me parece que ya van a tener que ir cambiando un poquito los horarios ya, ¿no? Ya será un poquito como para hacerlo un poquito más tarde. La verdad que sí, ¿no? En cancha de Esportivo Rivadavia. Primera hora 2 de la tarde La Feria frente a Mandinga Construcciones. Segunda hora Municipal San Antonio frente a Piratas de Monterrico. Tercer hora Tigres del 16 de Julio frente a San Juan. Última hora La Católica frente al equipo El Paraíso. Cancha de Rivadavia, recordamos. Mientras que en cancha de Central Norte. Primera hora para Pasaje Bustamante frente a Central Norte B. Segunda hora Monterrico frente a Metal Mecánica. Tercer hora Central Norte A frente al equipo de Ebros. Y cierra la jornada Sarmiento frente al equipo de Hidráulica. Finalmente vamos a cancha de Esportivo San Antonio. Donde va a haber cuatro partidos. Primera hora a las 2 de la tarde. El local justamente. Esportivo San Antonio va a jugar con Manchester. Segunda hora para San Antonio con Chacarero. Esto en el Super. Tercer hora para Rivadavia con Málaga. Cierra la jornada Rosalía con La Cultura. Van a tener jornada libre en los Pre Veteranos. El equipo de San Pablo en la Divisional A Barrio María. Y en la Divisional B el equipo de Belgrano. Y esta es la tabla de posiciones de la Liga de Veteranos. Se la debo. Ah, nos quedamos sin tabla. Si, el administrador se borró del grupo. Ah, bueno. Bien, nos vamos entonces a la Liga de Veteranos de Monterrico. Porque esto fue lo que dejó la jornada anterior. Donde San José derrotaba al equipo de tercer tiempo 2 a 0. Defensores caía frente a Betel Soccer por 2 a 1. Batos Locos caía frente al equipo 3 a 0. Defensores derrotaban a Ovejería 1 a 0 en la categoría 45. En cancha de la caravana. San Martín empataba frente a Defensores de Monterrico 1 a 1. La Bodega igualaba frente a Romperredes 0 a 0. Ovejería caía frente a Santana 1 a 0. La Bodega derrotaría a los Lapachos 1 a 0. Y San Vicente terminó goleando a Super Amigos 3 a 0. Pasamos a cancha de la Ovejería. Si no me equivoco. Si, donde Taxi le ganaba 1 a 0 a Transporte Garzón. Rojo Corazón caía con el Fortín por 1 a 0. Defensores del 25 perdía con el equipo de la CAI por 2 a 1. Y Aston Birra caía por la mínima diferencia frente a la caravana. 1 a 0. Mientras que en cancha de los Lapachos. Taxi. Hablamos del Super Taxi. Le ganó 2 a 1 al Romperredes. San Isidro y San Santiago empataron 1 a 1. El 12. Esto en la categoría estándar. Golió 5 a 0 a Unión Monterrico. Mientras que Monterrico Junior cayó frente a Unión del Norte por 4 a 1. Y en cancha de la Liga. Estuvieron llevando estos encuentros donde el Lapachos. Derrotaban a Pampa Vieja 1 a 0. La Rotonda derrotó al equipo del 12. Categoría Pre Veteranos por 2 a 1. Pampa Blanca caía frente a la Virginia 1 a 0. Luján B derrotaba a Gedeón 1 a 0. Habían quedado libres en la jornada anterior. Categoría Super 45, el equipo de enemigos. En la Divisional A, San Vicente. Vamos a repasar las tablas de posiciones. Donde en la Divisional A, el líder es el equipo del 12. Si no estoy mal, creo que ya es campeón nuevamente. Está con 36 puntos. Los sigue Betel Soccer con 28. Gedeón tiene 24. Defensores con 19, al igual que el Rojo Corazón. Los Lapachos con 17. Luján B también con 17. Ovejería 15 puntos. El Fortín con 13. Pampa Vieja 11. San Vicente 8, al igual que Santa Ana. Y Sierra Unión-Monterrico con 3 unidades. En la Divisional A, el puntero también es el 12. Esto es tabla general. Sí, señor. 97 puntos. Una diferencia bastante amplia sobre el segundo. La escolta que es Defensores con 72. Betel Soccer 68. Gedeón 56. Luján B 51. Acá también tenemos promedios para el descenso, Karim. Sí, los dos últimos. Bien, que sería entonces el Fortín y el equipo de Unión-Monterrico estarían descendiendo. Tenés en cuenta que quedan algunas fechas y el Fortín está a un punto de Santa Ana. Así que bueno, son tres equipos que están allí en la lucha. Sí, son... No, Unión-Monterrico creo que ya está automáticamente casi descendido. Estaría entre el Fortín y Santa Ana para ver quién es el segundo. Porque el Lapachos ya le lleva 10 unidades. Ya difícil de descontar, me parece. Me parece que entre el Fortín y Santa Ana van a definir quién es el segundo descendido, el que va a acompañar a Unión-Monterrico en la próxima temporada en la divisional B. Y en este caso, Karim, si llegarían a terminar en la última fecha igualados en puntos, ¿se define por diferencia de gol o a un partido a definición? No, yo calculo que jugaré en un partido. Bien, sí, sería lo ideal. Sí, sí, sí. Un partido entre ellos y bueno, el que tenga la suerte de ganar seguirá en la divisional A. Lo que sí ya está definido que son dos ascensos y dos descensos. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Vamos a ver cómo está la tabla de posiciones divisional B. La Virginia, ya que salió campeón de la apertura, es el líder con 40. Unión del Norte con 35, Romperedes 34, Taxi con 33, La Bodega 30, Pampa Blanca 21, San Martín con 20, Deportivo Monterrico con 17, Transporte Garzón 16, al igual que la CAI. Defensores del 25 están con 13 y Monterrico Jr. con 6 unidades. La tabla general divisional B, entonces lo tendría ya ascendido. El equipo de la Virginia con 88 en la lucha. Unión del Norte y Romperedes. Mirá, Unión del Norte con 73, 3 puntos más arriba que Romperedes. Y bueno, últimos encuentros y vamos a ver cómo culmina esta definición. Quiénes serán los equipos que estarán militando para el próximo año en la divisional A. Sí señor, ahí está. Parecido al tema del descenso. Hay dos equipos que están definiendo quién sube y quién baja. Bien, perfecto entonces. Bien, vamos con la categoría Super 45, donde el líder es Defensores con 33, Romperedes y San Vicente con 27, Super Taxi 22, Super Amigos con 13 al igual que Enemigos y Ovejería Sierra con 4 puntos. Posiciones en la categoría Pre Veteranos. Tenemos al equipo de San Santiago, líder con 34 puntos. San Isidro, 25 unidades. La Pachos, 24. La Caravana, 24. El 12, 21 puntos. Dos encuentros postergados tienen el 12. San José. Es toda una cuestión, la verdad que... Fueron partidos que suspendieron, ¿no? Algunos por incidentes y otras y demás cuestiones, así que... Por lo menos oficialmente no me pasaron nada en qué quedaron esos partidos. Bien, San José, también 21 puntos. Tercer tiempo, 19. Hay equipo, 18 puntos. La Rotonda, 13. La Bodega, 9. Batos Locos, 5. Aston Birra, 5. En el caso de que el 12 empiece a ganar todos los encuentros que le quedan. Y estos dos encuentros le podrían servir para pelear. Llegaría a 27. Difícil. Difícil. Ya que... Bueno, vamos a averiguar cómo es la cuestión porque también hay equipos que por ahí pueden llegar a perder puntos y demás. Bien. Bueno, los partidos para hoy. Hay cambios de cancha. Atento que hay cambios de cancha. No se juega en cancha de Monterrico-San Vicente. No se juega en cancha de Los Lapachos. San Vicente tiene un festival y Los Lapachos juega hoy el último partido de la Liga Departamental. En cancha de Cornejo, sí. En cancha de Cornejo, estos son los partidos. Se han retrasado también un poquito los horarios. Media horita. 14.30 para La CAI con Unión del Norte. Segunda hora para Tercer Tiempo con Hay Equipo. Tercer hora para Luján B con La Ovejería. Y Sierra rompe redes 45 con Enemigos. En cancha de La Caravana hay cinco partidos. Primera hora 13.30 para Batos Locos con Aston Villa. 14.40 para San Isidro con La Bodega. Tercer hora para Betel Soccer con Gedeon. Cuarta hora para Deportivo Monterrico con Garzón. Y Sierra la jornada 18.10. Defensores con San Vicente categoría Super 45. Atentos porque en cancha de Ovejería. Hoy primera hora 14.30 para Defensores del 25. Enfrentando al equipo de La Virginia. 15.40 Ovejería frente a Super Amigos. 16.50. Tercer hora. El 12 frente a Defensores. Última hora El Fortín frente a Unión Monterrico. En cancha de Los Lapachos. Primera hora 14.30 para Pampa Blanca frente a Romperredes. Segunda hora Los Lapachos frente a Santana. Tercer hora. El 12 frente a San Santiago en categoría Pre Veteranos. Última hora San Vicente para enfrentar a Pampa Vieja. Ten en cuenta que juega el Fortín con Unión Monterrico. El Unión Monterrico ya está descendido. Pero le puede darle una mano a quien viene peleando con el tema del descenso. ¿Habrá un par de esquilitos de Chori por medio o no? ¿En ese partido o vendrá de otro lado? De otro lado. De otro lado también en ese partido. ¿Por qué no? Bueno, vamos con los partidos en cancha de la liga. Primera hora 14.30 para Taxi Club con San Martín. Segunda hora para La Rotonda con San José. Tercer hora para La Caravana con Los Lapachos. Esto en Pre Veteranos. Y cierran la jornada Monterrico Junior con La Bodega. Jornada libre en el Super para Super Taxi. Jornada libre en la Divisional A para Rojo Corazón. Y ya nos metemos con el primer partido que nos quedó pendiente el fin de semana pasado. Cancha E Divisional B. Estamos disfrutando el encuentro entre Prollajo enfrentando al equipo de Sport Central. Recordamos que el equipo de Prollajo tiene camiseta verde con franjas blancas. Mientras que el equipo de Sport Central, camiseta negra con vivos amarillos en la parte inferior. Formación del equipo de Prollajo con Eduardo Alemán, Ricardo Cano, Fidel Cari, José Luis Carrillo, Arnaldo Flores, Gustavo Lamas, Ariel Orellana, Eduardo Poyiti, Javier Rivera, Andoño Rivera, Miguel Sosa, Daniel Tarifa. Plantel completo del equipo de Prollajo. Formación del equipo de Sport Central con Miguel Barbosa, Enrique Camacho, Oscar Caucota, Enrique González, Sergio Justiniano, Gustavo Llampa, Alejandro López, Sergio Miranda, Julio Rivero, Armando Rivero, Carlos Zajama, Ángel II, Fernando Satura. Es el plantel de Sport Central. 1 a 0 favorable para el equipo de Sport Central. Gol convertido por Armando Rivero en este primer tiempo. Vamos a ver cómo culmina este encuentro. Muy bien, ahí estamos entonces con lo que nos dejaba. Este encuentro, recordamos, hace dos sábados atrás, donde Prollajo y Sport Central iban a terminar igualados 1 a 1. El gol convertido para el equipo de Prollajo iba a ser a través de José Luis Carrillo, mientras que el gol para el equipo de Sport Central venía a través de José Enrique González. El 9 y el 10. Ambos, bueno, para los diferentes equipos. Resultados que no le caen bien a ninguno de los dos, Karim, porque si hablamos en tabla general, ambos son protagonistas, porque al tanto Prollajo está peleando para jugar una promoción para el ascenso. Está con 56 puntos a 3 de San José de Pampa Blanca, que es el último que estaría entrando a la promoción. Bien. Bien. Mientras que Sport Central estaría en promoción, pero para el descenso. Va a pelear para no descender a la C. Con 27 puntos está el equipo de Sport Central. Mientras que Transporte llevara, es el que estaría quedando afuera de la promoción. Ahí vemos uno de los goles entonces para el equipo de Prollajo. Bien. Bien. Transporte llevara 34 puntos. No, no, mirá esto. Qué lindo que se veía como parecía que no llegaba el arquero y primero lo termina salvando el poste, pero bueno. Y las reacciones no son las de Armani, ¿no? Poco, poco pudo hacer después para defender el rebote. O sea que los dos están peleando diferentes situaciones, si se quiere. Diferentes situaciones. Entonces, al menos Prollajo no estaría entrando en la promoción para poder ascender, ¿sí? Pero está muy cerquita, 3 puntos. Tiene posibilidad. Exactamente. Y Sport Central tiene que sumar puntos, está a 6 puntos de poder quedar afuera de la promoción para no ir a pelear su descenso. Bien. Ahí está. Bueno. Ahí está. Muy bueno. Bueno, incluso podemos, como decíamos, desde hace dos semanas este informe, ¿cómo le fue este fin de semana a ambos? Bueno, Sport Central volvió a empatar, en este caso 0 a 0 con Silvio Escapes. Mientras que, en este caso, Prollajo, lamentablemente viene de perder frente a Transporte Llevará por 1 a 0. ¿Cómo los deja esto, Pablo? Entre este resultado, este empate, y que pudieron sumar muy poco entre ambos. Y bueno, la verdad que los deja en esa situación, ¿no? Al equipo de Prollajo allí, esperando resultados, obligadamente a ganar para poder pelear una promoción. Y el equipo de Sport Central, la verdad que, al no sumar de a 3, se va complicando cada vez más. En la jornada de hoy, a ver, vamos a ver dónde va a estar jugando el equipo de Prollajo y el equipo de Sport Central, entonces, para ver con quién le toca. Y bueno, lindos partidos seguramente se van a ver en el día de hoy. Prollajo, cancha de, primero ahora deben estar jugando los muchachos frente a Defensores Progreso. Mientras que el equipo de Sport, a ver dónde lo encuentro el equipo de Sportivo, Sport Central, va a jugar primera hora frente al equipo de Feriantes del Valle en cancha H. ¿Ya están jugando o enseguida? Primera hora para Sport Central, 13-30. Ah, bien. El equipo de Prollajo ya está jugando. Bien. Así que bueno, ambos obligados a sumar de a 3, como decía Karim, para diferentes situaciones. Sí, uno para poder ascender y el otro para no descender. Bien, ahí está. Bueno, pelean cosas diferentes, pero ambos equipos necesitados de sumar puntos urgentemente. Y como decía también, cuando repasaba lo de este fin de semana, no fue del todo bueno. Especialmente para el equipo de Prollajo. Bueno, en esa jornada que estábamos observando, la verdad que un día lindo. Bueno, lindo, lindo día. Lo del fin de semana pasado. Lo del fin de semana ya lo vamos a vivir y vamos a ver si se alcanza a ver algo, ¿no? Pasado por tierra y por aire. La verdad, terrible el temporal del fin de semana pasado. Bueno, la verdad que yo creo que lo padecieron más que otra cosa los equipos, ¿eh? El agradecimiento al amigo Fabián Gutiérrez, que me mandó las estadísticas de la Liga de Veteranos de El Carmen. A ver, ahí me mandan una foto, ya la vamos a subir, ahí tienen el número de contacto, por si quieren mandar algún saludo, si quieren subir alguna foto de alguna reunión familiar, de algún equipo o algo, ahí tienen el número 388-5062-390. Ya vamos a bajar la foto, es para un cumpleañero, la vamos a mostrar en el siguiente bloque, Pablo, ahora vamos a cumplir con la pausa. Perfecto, pausa, no se muevan, que ya volvemos con más Veteranos en Acción. Vení este verano a disfrutar del Chat Club Jujuy, un lugar único con asadores, piletas, cabañas, paseo, pesca y deportes acuáticos, canchas para disfrutar en familia, de actividades deportivas y recreativas, salón de fiestas y mucho más. Te esperamos en Chat Club Jujuy, Quique La Ciénaga, El Carmen. Nación Seguro, Rivadavia Seguro, Integrity, Paraná Seguros, Galeno Seguros, Orbi Seguros, Nivel Seguros. Estamos en Avenida España, esquina Belgrano, 399. En Monterricot, celular 388-439-0089. El estilo elegante de un vehículo, nunca se pierde. Automotores Tony, tu auto en óptimas condiciones, listo para que te lo lleves. Facilidades de pago, ventas de contado, sin banco, sin garante y sin recibo de sueldo. Cuotas fijas con intereses fijos. Recibimos tu usado al mejor precio. Entrega inmediata. Avenida Almirante Urán, 2380, San Salvador de Jujuy. Alineación San José, Alineación San José, venta de cubiertas, reparación de tren delantero, alineado y balanceo de transporte pesado en general, soldadura y reparación de llantas. Y contamos con lo último en tecnología, en enderezadora de llantas para autos y motos. La primera en la provincia, Alineación San José, Avenida Italia 581, Ciudad Perico. Santiagueño Resto Bar, complace todos tus antojos. Napolitanas, lomitos, milanesas, hamburguesas, pizzas caseras, amatambra la pizza, miércoles, cenas especiales, viernes, parrilladas, bebidas en general. Atención todos los días a partir de horas 20. Sábado, 12, domingo, al mediodía, asado y pollo a la parrilla. Comunicate el número telefónico a 388-430-9394. Dorrego, 204, Diagonal, Colegio Parroquial, El Carmen. En santiagueño Resto Bar, el destino de tus antojos. Si pensás en un usado en un cero kilómetro, tenés una opción importante. Sin compromiso te llevas primero a la información técnica especializada absolutamente confiable. Entregas en consignación, permutas vehículos todas, marcas y modelos. Usado, el que elijas. Messi Automotores, de un amigo para un amigo. Centro Médico Biocar Laboratorio de Análisis Clínicos Doctora Marta Pacheco Médicos Clínicos Doctora Mariela Gil Doctora Julia Sol de Vila Doctor Rubén Fazora Doctor Sergio Castillo Cardiología Doctor Carlos Ocampo Nutrición Licenciada Karina Ríos Centro Médico Biocar Iriarte Casi Esquina Mitre El Carmen Prevención Familiar Servicios Sociales Una empresa con prestigio Se realizan servicios de cepelio Cremaciones Traslado a todo el país Como así también se presta el servicio a trabajadores rurales de UADRE Se recibe tarjeta Prevención Familiar Servicios Sociales Rufino Arias 870 Barrio San Ignacio, Monterrico Repuestera a la Vila Respuestos originales y alternativos Tren delantero y trasero Embraer Freno Electricidad Ópticas Chapón Cubre cárter Kit de distribución Mangueras de agua Rejillas de rayadores Trabajamos con la marca Volkswagen Y todo el accesorio Muy pronto Multimarca Comunicate al teléfono 388-4715-432 O al teléfono fijo 4937-118 En Facebook somos Repuestera a la Vila Belgrano 198 Casi Equina Dorrego A una cuadra de la plaza Repuestera a la Vila Ya está en el Carmen Producas Taller contaje de equipos de GNC Y ahora productor de equipos completos Y centro de revisión periódica de cilindros Primer taller y único en el departamento del Carmen Certificado por Enargas Enargas Se reparan e instalan equipos de tercera y quinta generación Opleas al instante Pruebas hidráulicas Calibración de equipos Diagnóstico de errores con escáner Venta de repuestos de todas las marcas Mantenimiento de parte de encendido Y sistema de aire acondicionado Verificación y reemplazo de sistema de iluminación Producas Se reciben tarjetas de crédito Producas Producas Avenida La Bandera 174 Perico Avenida Tilcara 42 Libertador General San Martín Y ahora también En Pichanal Frente a la YPF Aguas Perico y Soda San José La pureza a tu alcance Le ofrecemos a toda la familia Un agua de calidad Filtrada Esterilizada Y ozonizada Tenemos soda en sifón De litro y medio Y medio litro Visita nuestra red social En Facebook Aguas Perico O contactate al 3885 27100 O al fijo 388 4913 068 Te esperamos en Avenida Italia 582 Ciudad Perico Llegamos a toda la provincia de Jujuy Y gran parte de Salta Óptica y contactología El Carmen Anteojos bifocales Multifocales Para sol Y recetados Lentes de contacto Óptica y contactología El Carmen Únicos especialistas En el Valle de los Pericos San Martín 189 Teléfono 4934 527 El Carmen Carbón de leña Y briquetas Maxi Fuego Repartos en toda la provincia Todo el año Comunicate con nosotros Al 0388 155 304 084 Cuatro Muchas gracias Cuatro Cuatro Conmigo Cuatro Dos Cinco Qué Gracias por ver el video. Todas las marcas, taller mecánico propio, repuestos MWM y Cumming, la repuestera del agro, confiabilidad y rapidez, calle Javi 480, teléfono 388-491-6438, 154-169-216, la repuestera del agro. Supermercados Adverta, calidad y muy buenos precios en todos sus productos. Visite nuestras góndolas y compare precios, fiambrería, carnicería, librería, perfumería pasar y mucho más. Supermercados Adverta, en sus dos direcciones. Coronel Arenas número 6 y Avenida 9 de Julio, Ciudad del Carmen. Supermercados Adverta, siempre más. Imprenta Alberdi, trabajos gráficos y de impresión en todos los soportes con la más alta tecnología. Almanaques, afiches, folletos, revistas, sellos, pósteres, gorras, remeras, fotocopias y como en cada año electoral, diseñamos e imprimimos fotos. Teléfono fijo 4916-607, celular 154-716-292, Avenida Belgrano 567, Ciudad de Perico. Somos Imprenta Alberdi, deja todo en nuestras manos. B&M Automotores, venta de cero kilómetro y usados todas las marcas. Llévate el vehículo que más te guste, solo con tu DNI, en cuotas fijas y en pesos. Recibimos tu usado al mejor precio de mercado. Si querés vender tu vehículo, nosotros nos encargamos. B&M Automotores, B&M Automotores. Colectora Ruta 9, frente a la nueva terminal, Complejo Sandoval. Agro Perico Full SRL, nuestra empresa cuenta con el mejor servicio para el sector agropecuario. Veinte de agroquímicos, semillas, granos y herramientas para mejorar tu producción. Te esperamos para que conozcas y recibas el mejor asesoramiento sobre nuestros productos o contactanos al 388-4911-352. Agro Perico Full SRL, estamos en Ruta 47, kilómetro 4, Barrio Santo Domingo, Ciudad Perico. Viernes 19 de noviembre, regresan las picadas nocturnas a Picódromo Tonino Jujuy. Copa Máster de Talleres. Los mejores autos y motos del noroeste en pista. Premios en todas las categorías, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Viernes 19 de noviembre, 21 horas, regresan las picadas nocturnas a Picódromo Tonino Jujuy. Copa Máster de Talleres. Te esperamos en Predio Ferial Tonino, Avenida Carlos Undiano, 743, Alto Comedero, San Salvador de Jujuy. Picódromo Tonino Jujuy. Bueno, volvemos de la pausa comercial, Pablo. Bien. Mirá, ahí me manda un mensaje, un tocayo tuyo. Ah, mirá vos. ¿Qué Pablo será? El chacarero. El chacarero. Un ídolo de toda la vida. Oh, qué... Eterno. ¿Sí? ¿El amigo Paulito en su vieta? Sí, señor. ¿Qué grande? Un abrazo enorme a Paulito. ¿Qué? Bueno, está ahí en el... Está pensando a ver qué va a hacer. Si ayer fue... Porque ayer jugó la última fecha en la Liga Departamental, jugó Atlético del Carmen. Sí. Y está pensando si va a ser su último partido dentro de la Liga Departamental. Así que, si no me dijo mal, es... Treinta y... A ver... Treinta y ocho, creo que me dijo. Treinta y ocho años, si no estoy mal. Pablo, confirmame. Así que, bueno, está ahí. Entre seguir jugando al fútbol, algo que tanto le gusta. Y obviamente también la familia también tira un poquito. Así que, bueno, yo calculo que va a ser la mejor determinación. La que tomé y justamente, mirá, ayer tuve la oportunidad de hacerle una nota y me manda la foto cuando le estaba haciendo la nota. Dice, habrá sido mi última nota como jugador de fútbol. Bueno, aparte jugador que de toda la cancha. Todo, sí, en todo. Incluso dice que le decía ahí a Llanos, al arquero de Atlético Ancana, lesionate los últimos 10 minutos para que, por lo menos, haga mi último partido que sea en el arco. Vos sabés que en el entrenamiento atajaba, Pablo, ¿eh? ¿Sí? Sí, cuando estábamos entrenando iba al arco de vez en cuando y atajaba bien, ¿eh? Digamos, oficialmente no lo hizo. Creo que no, pero en el entrenamiento sí. Como arquero era la única posición por ahí que no... Y o Enzo Pérez también, ¿no? Exactamente. Bueno, un abrazo, amigo, y usted sabrá bien, seguramente va a ser la mejor decisión la que tome. Hay una foto, diré, que nos mandaron de un cumpleañero. Bien. A ver, vamos a cumplir con el mensaje. A ver, ahí lo vamos a ver. Dice, el cumpleañero es Marcelo Copa, pero más conocido como Chico, ¿sí? Dice, te deseamos un feliz cumpleaños de parte de tu hijo Chicho, de Chicho Copa, alias El Hacha. Del equipo de Central Norte, y decirte que sos un ejemplo para nosotros. Hoy se festeja el cumple en la cancha de Central Norte. Ahí está. Bien, tenemos festejo, entonces. Saludos, entonces, para Marcelo Copa, alias Chico, de parte, calculo también, de todos los muchachos del equipo. Y que hoy, obviamente, la pase lindo con los compañeros. Un saludo, dice, a los chicos de la ovejería, que hoy ganaron en cancha de Monterrico 1 a 0. Para los chicos, los inferiores, también, que están jugando ya sus últimas fechas en la liga departamental. Algunas categorías que ya están por definirse y algunas que se van a definir este fin de semana. Perfecto. A ver, Pablo, antes que nos olvidemos, volvemos nomás, diré. Bien, si sos mujer y naciste entre los años 1957 y 1962, o tenés entre 59 y 64 años, y te querés jubilar, consultalo al doctor Luciano Moreira. Él te espera en Avenida España, número 11, esto en el barrio Santa Ana, en la ciudad de Monterrico. O te podés contactar a los teléfonos, 156-049-271, reitero, 156-049-271, o 155-062-276. 155-062-276, te querés jubilar, hacés asesorar con el doctor Luciano Moreira en la ciudad de Monterrico. Bien, ahora sí, nos metemos nuevamente en los diferentes informes. Ahora sí, con lo que pasó el fin de semana anterior, una jornada... No, todavía no. Ah, ¿tenemos pendiente todavía? Sí, tengo un partido pendiente del Super 45, en este caso en la Liga de Veteranos de Monterrico. Bien, nos vamos entonces a Monterrico. Bien, en este caso nos encontramos en Cancha de la Caravana, para ver un partido por la categoría Super 45. Están enfrentando Romperredes con el equipo de San Vicente, vamos a ir con formaciones por parte del equipo de Romperredes. Salió con César Guaymas, también en este caso está Modesto Lara, Juan Carlos Guevara, Oscar Quispe, Carlos Constancio, Alfredo Gutiérrez, Mario Constancio, José Luis Constancio, Francisco Iporres, Raúl Marás, Miguel Solano. Y Rodolfo Baca, 12 jugadores para el equipo de Romperredes. Mientras que el equipo de San Vicente, en este caso salió con... Rubén Ibarra, Rubén Ibarra, Dante Sandoval, Sergio Rodríguez, Hugo Portal, Rubén Arias, Roberto Sánchez, Juan Berrueso. En este caso también está, a ver, a ver, con la número 10. El equipo de San Vicente es... Walter Bustos, Diego Lara, Eduardo Tejerina, Orlando Churquina, Rolando Andrada, Humberto Salazar y Rubén Almazán. Son 14 jugadores en total para el equipo de San Vicente. Hay que decir que por parte del equipo de San Vicente está con Kazaka a rayas celestes y blancas. Mientras que el equipo de Romperredes está con Kazaka totalmente violeta. Hasta el momento son imágenes del primer tiempo, no se sacan diferencia. Empatan 0 a 0. Son dos equipos que están también ahí peleando por el campeonato de la categoría. Así que bueno, vamos a ver cómo termina entonces este partido. Reitero, cancha de la caravana. Partido por la categoría Super 45. Hasta el momento no se sacan diferencia. Empatan 0 a 0. Romperredes y San Vicente. Bien, vamos a completar el informe entonces de este partido. Como pueden apreciar, esto es de hace dos sábados. El clima también ideal. Por lo menos se podía jugar y filmar también sin ningún tipo de problema. En cuanto al resultado, el triunfo iba a terminar siendo para el equipo de Romperredes. Por la mínima diferencia, 1 a 0. Y va a ser el resultado final. Y con este resultado, más allá de que, como decíamos, hubo fecha en esta semana. A ver, lo vamos a repasar cómo le fue a San Vicente y a Romperredes también el fin de semana pasado. Si no estoy mal, creo que Romperredes empató 0 a 0. Vamos a ver. San Vicente goleó 3 a 0 a Super Amigos. Y Romperredes, perdón, perdió frente al equipo de Super Taxi por 2 a 1. Con estos resultados, vamos a ver cómo están en la tabla de posiciones. Hoy Romperredes está segundo. Ambos están segundo. Con 27 puntos. Tanto Romperredes como San Vicente combate en posición. Están segundo con 27 puntos. Hoy el líder es el equipo de defensores que tiene 33 unidades. ¿Sí? Y hay nomás Taxi con 22. O sea que están ambos con posibilidades de pelearle al equipo de defensores. Vamos a ver cuántas fechas estarán faltando para ver si todavía tienen posibilidades de pelear. Calculo yo este último torneo ya de la temporada, por lo menos en la categoría Super 45. No sabemos si habrá algún otro tipo de mini torneo o algún torneo eliminatorio o algo para llegar hasta fin de año. ¿Dónde van a estar jugando? En la jornada de hoy el equipo de Romperredes lo va a hacer a última hora en cancha Cornejo a las 6 de la tarde. En este caso enfrentando al equipo de enemigos. Mientras que el equipo de San Vicente lo va a hacer a última hora en cancha de la caravana enfrentando a defensores. 45, 18, 10. Este partido tiene la gran oportunidad San Vicente de acortar la diferencia a quien es hoy el actual líder de la categoría. Así que bueno, vamos a ver si lo aprovecha. O si en este caso el equipo de defensores aprovecha también el resultado para ampliar la diferencia y de alguna manera sacarse si se quiere un rival directo en cuanto a la pelea de campeonato. Compartíamos el informe, ahí está entonces, de los amigos de la Liga de Veteranos de Monterrico. Ahora sí nos ponemos ya en la actualidad. Ahora sí vamos con la actualidad. Bien, ¿a dónde nos vamos? La Liga del Carmen. Bien, ¿qué nos vamos a disfrutar? En este caso nuestra compañera Mariela estuvo en uno de los partidos, en este caso de la categoría Pre-Veteranos. Bueno, nos encontramos en la cancha de Rosalía, donde se está disputando la segunda hora. Está jugando el equipo de San Pablo versus Barrio 16 de Julio. Vamos a ir con la formación del equipo de San Pablo. San Pablo que viste casacas blancas, rayas rojas y negras. Sería la formación del equipo de San Pablo. Ahora pasamos con los chicos del 16 de Julio, el equipo del 16 de Julio, que viste casacas rojas y verdes. Vamos a ir con la formación. Vamos a ir con la formación. Vamos a ir con la formación del equipo del 16 de Julio, 1 a 1 el partido, primer tiempo. Nos quedamos con imágenes del partido en cancha de Rosalía, San Pablo versus 16 de Julio, categoría Pre-Veteranos. Bien, completamos la información entonces de este partido de la categoría Pre-Veteranos, jugado en cancha de Deportivo Rosalía, donde finalmente el triunfo iba a ser para el equipo de San Pablo, el equipo con casaca blanca, justamente, el equipo de San Pablo de Brasil, por 2 a 1 frente al 16 de Julio, y con este resultado, vamos a ver cómo están en la tabla de posiciones, el equipo de San Pablo está en el quinto lugar, con 27 puntos, lejos de lo que viene haciendo el actual líder, que es el equipo de Santo Domingo, con 42. Viene en mitad de tabla para arriba, porque, digamos, los 3 primeros de la categoría Pre-Veteranos han sacado muchísima diferencia con el resto de los equipos. 16 de Julio está en el sexto lugar, en este caso con 25 puntos, junto a Barrio Parque Las Maderas. De paso a repaso, como valga la redundancia, de paso a repaso, cómo está la tabla, Santo Domingo tiene 42, San Carlos 41 y San Miguel 39. Los 3 primeros, bastante cerca. De ahí en más, ya Pumas con 29, San Pablo, como decíamos, con 27, Barrio Parque y 16 de Julio con 25, Los Cumpas con 22, El Paraíso con 20, San Juan con 18 y San Antonio está con tan solo 7 unidades. Los 3 primeros han sacado una diferencia importante con el resto de los equipos. Vamos a ver dónde van a estar jugando. Bueno, todos los partidos de la categoría Pre-Veteranos se juegan en la cancha alternativa de Atlético del Carmen. Bien. Vamos a ver dónde juega en este caso, el equipo de 16 de Julio va a estar jugando a última hora, a las 5 de la tarde, 5, 5 y media. En este caso enfrentando al equipo de Pumas, última hora para Pumas con 16 de Julio, mientras que el equipo de San Pablo parece que tiene jornada libre. Sí, señor. El equipo de San Pablo va a tener jornada libre hoy, o sea que no va a tener la oportunidad de sumar puntos. Uy, clara chance la que vimos acá, no sé por dónde salió la pelota, pero bueno, ahí la vemos a la compañera. Ahí está la compañera. Bueno, decíamos, ya que estamos, vamos a repasar todos los partidos de los Pre-Veteranos. Primera hora a las 13, ya deben estar jugando. Primero, San Antonio con San Carlos, segunda hora para Barrio Parque con El Paraíso, tercera hora San Miguel con Los Cumpas, cuarta hora para San Juan con Santo Domingo, y última hora, perdón, 17 decíamos Pumas con 16 de Julio, todos partidos en cancha alternativa de Atlético del Carmen. Hoy va a tener jornada libre el equipo de San Pablo. Bien. Ahí cumplimos entonces con los Pre-Veteranos. Destacar el labor de la juez, ¿sí? En esta oportunidad, dirigiendo un partido Pre-Veterano, no sé si ella será quien dirige todos los encuentros Pre-Veteranos. Normalmente, no sé si es ella la que está, no, pero han dirigido partidos del Super, han dirigido partidos A, de la B, da la impresión que van rotando, de acuerdo a algunas categorías o de acuerdo a la cancha, pero normalmente es un solo árbitro para cada una de las canchas. Cada una de las canchas, bien. Así que depende ya qué categoría toque en esa cancha, van dirigiendo cada uno de los partidos, pero está muy bueno esto de que las mujeres también, las mujeres árbitros empiecen a incursionar. Es complicado, es complicado dirigir especialmente a los veteranos, pero ya se está viendo un poquito más esto de la incursión de la mujer como árbitro. Y de todos modos, los equipos, digamos, cada uno de los jugadores, también como que se controlan un poco, ¿sí? Ah, y un poquito más de respeto, sí. Sí, así que está bueno eso. Nunca falta uno por ahí que... Pero ya son, viste... Ya son los menos. Sí, más alejados, digamos, ya no es tanto. Por suerte, sí, sí, en ese sentido creo que sí. Felicidades, ¿eh? A ella que se animó y, bueno, está en esta liga. Sí, señor. Bueno, cambiamos de liga, pasamos a la liga de veteranos de Ciudad Perico, en este caso, partido del Super. Super 45, un lindo partido porque jugaba uno de los punteros con uno de los que seguían muy de cerca. Así que vamos a ver qué es lo que pasaba entre Deportivo Amistad y Belgrano Oeste. Cancha C Divisional Super 45, estamos disfrutando el encuentro entre Deportivo Amistad y enfrentando al equipo de Belgrano Oeste. Vamos a destacar que el equipo de Deportivo Amistad es el puntero en esta categoría Super 45, mientras que Belgrano Oeste es el cuarto de los partidos que estamos disfrutando, donde el equipo de Belgrano Oeste, obviamente, con camiseta totalmente celeste, mientras que el equipo de Deportivo Amistad, camiseta similar a la de Tigre. Vamos a ir con la formación del equipo de Deportivo Amistad con Ángel Miguel Alemán, Adolfo Altamirano, Ángel Aragón, Eulogio Arce, Ricardo Ávila, Miguel Allarde, Oscar Baltazar, Fabián Bautista, Juan Carlos Cardoso, Rolando Chauque, David Farfán, Ernesto Oña, Miguel Perales, Rolando Segovia, plantel completo de Deportivo Amistad. Formación del equipo de Belgrano Oeste con René Abut, Manuel Burgos, Gustavo Burgos, Javier Gallo, Alfredo Chauque, Walter Díaz, Hugo Domínguez, Antonio Farfán, Pablo Martínez, Rolando Narváez, Mario Pacheco, Marcelo Párraga, Alberto Rodríguez, José Tintilay, plantel completo del equipo de Belgrano Oeste. Primer tiempo, 0 a 0, vamos a ver cómo culmina este gran encuentro. Bien, allí vamos a completar la información donde, como le estábamos comentando, uno de los punteros hasta ese entonces, que era el equipo de Deportivo Amistad, recibía al equipo de Belgrano que está en la pelea, allí en lo más alto de la tabla de posiciones. Como podemos observar y escuchábamos en el audio, mucho viento, en la jornada del sábado anterior, había situaciones favorables, en este caso para el equipo de Belgrano que tenían el viento a favor. Mirá, qué lindo gol, qué lindo gol, la verdad. La paró antes de que bote o algo, de ahí nomás, de media vuelta. La paró a la derecha y le metió de una de zurda. Sí. Muy buena definición, la verdad. Este va a quedar en el archivo, Karim, para fin de año. Ahí lo vemos. Pin, derecho. Bien. Adentro, mi alma. Qué buen gol, eh. Muy buen gol, sí, y poco pudo hacer el arquero. Estaba parado ahí, pero entró muy pegado al travesario. Bien, y con ese gol, el equipo de Belgrano bajaba el puntero, Karim, que era justamente Deportivo Amistad, porque el resultado final fue 1-0 favorable para... En ese momento tenían viento a favor. Viento a favor, sí. Belgrano este. Ahí estamos viendo imágenes del primer tiempo. Bien. Sí, bueno, se quedaba entonces con el triunfo por 1-0. Y este resultado bajó al puntero, que era Deportivo Amistad. Ahora cambió. El actual líder es Sport Comercio, con 36 puntos. Segundo lugar para Deportivo Amistad, con 35. Y con este triunfo, Belgrano Oeste se pone en la tercera ubicación con 34. Bien. Así que están todos pegaditos todos, eh. 34, 35, 36. Bueno, tenemos un par de fechas todavía por adelante. Más de 5 para disputarse. Así que se pone lindo la etapa final también de esta categoría. La categoría Super 45, que es la categoría con más equipos en la Liga de Veteranos de Ciudad Perico. A ver, vamos a repasar cómo les había ido a ambos en la fecha anterior. Bueno, Deportivo Amistad venía de haber ganado 1-0 frente a Super Tránsito. Mientras que los muchachos de Belgrano Oeste, bueno, venían de una derrota. Venían urgidos de poder sumar de A3. En este caso venían de perder por 2-1 frente a los Tigres del 23 de Agosto. Bueno, así que en la jornada de hoy les vamos comentando de que Belgrano va a estar jugando frente al equipo de Servicar en cancha E, última hora, 18-10. Así que los muchachos de Belgrano a prepararse, última hora en cancha E frente a Servicar. Mientras que Deportivo Amistad también van a estar disfrutando de su encuentro. Allí vemos una clara chance para el equipo Deportivo Amistad. Muy entretenido el encuentro, Karim. Lindo partido, con todos los condimentos necesarios para que sea un encuentro bastante atrayente. Se vio que Amistad tuvo sus posibilidades claras también. Sí, se tornaba de ida y vuelta el partido. Chances para ambos equipos. Deportivo Amistad entonces, última hora en el día de hoy. Cancha D para enfrentar al Expreso B. Vuelvo a repetir, 18-10 para Deportivo Amistad frente al Expreso B en cancha D. Allí para el equipo Deportivo Amistad. Para ver, si pueden, mirá, acá vemos una buena maniobra. Uno de los jugadores Deportivo Amistad. Que bueno, quedó allí nomás en la nada. Pero bueno, vamos a ver quién de estos equipos. A lo mejor el próximo fin de semana nos dan un cambio de tabla de posiciones nuevamente. Sí, lo que estaba viendo en la tabla, Pablo. Bueno, ambos enfrentan a equipos que vienen entre las últimas posiciones. Tanto Servicar como el Expreso nos vienen haciendo una buena campaña. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la jornada de hoy. Puede pasar cualquier cosa en un partido, pero vamos a ver cómo le viene este fin de semana en cuanto a la tabla de posiciones. Muy bien, voy a mandar un saludo muy grande al amigo Ariel Maza Aguilera. Sí, saludo muy grande para él, para todas las familias que están allí compartiendo esta edición de Veteranos en Acción. Suerte para el día de hoy, amigo. A ver si se acercan un poquito más, por lo menos un día. Mira, acá me pasan una información. Bueno, ahí decíamos los partidos de la categoría Pre-Veteranos, hablamos de la Liga de Veteranos del Carmen. Se informa que todos los partidos se están jugando en la cancha oficial de Atlético del Carmen, no en la alternativa. Bien, buena información. En la cancha oficial, así que para los muchachos de la categoría Pre-Veteranos, los partidos se están jugando en la cancha oficial de Atlético del Carmen, no en la cancha alternativa. Bien. Te diré que no sé qué es mejor, ¿eh? Me recuerdo que la ventana de mente, el campo de juego de la oficial de Atlético del Carmen no ayuda mucho. Dentro de todo, la alternativa está un poquito mejor. Pero bueno, ya está. A ver, algunos mensajes. Muy lindo el programa, dice éxito por siempre. Saludo, ah, saludo para mi amiga Guillermina y para el amigo Bauti, de allá de la zona de la Ovejería. Un saludo grande también para la familia Mansilla, fieles seguidores del programa. Así que un abrazo grande ya para todos los amigos. Bien. Saludo para los muchachos de San Santiago, de la categoría Pre-Veteranos de Monterrey. Un saludo, muchachos. Éxitos para la jornada de hoy con el partido. Y también, a ver, mirá acá me mandan fotos de un hijito mío. ¿Dijo? Ah. Un nuevo entenadito que tengo ahí en la casa. Bien. Bueno. A ver. Hola, Karim, ¿cómo estás? Mandándose un saludo para los changos de Luján B. Ojalá se nos den los goles. Así que toda la confianza para el equipo. Soy el flaco Fuentes de Luján B. Bueno, un abrazo entonces para los muchachos de Luján B. Lástima los colores que me manda mi amigo. No sé si le hiciste suerte o no. Pero, bueno, nadie es perfecto. ¿Qué le vamos a hacer? Saludos para los muchachos. Especialmente para el amigo Fuentes. Bien. Bueno, vamos a cumplir con la pausa, Pablo. Bueno, pausa. No se muevan que tenemos más, ¿eh? De las diferentes categorías de la Liga de Veteranos. Ya venimos. Vení este verano a disfrutar del Chat Club Jujuy. Un lugar único con asadores, piletas, cabañas, paseo, pesca y deportes acuáticos. Canchas para disfrutar en familia de actividades deportivas y recreativas. Salón de fiestas y mucho más. Te esperamos en Chat Club Jujuy. Quique La Ciénaga. El Carmen. Productor, asesor de seguros, Juan Gabriel Buono. Matrícula 75.974. Seguros para vehículos, casas, vida, artículos, cauciones. Trabajamos con las compañías número uno del país. San Corseguro, San Cristóbal, Nación Seguro, Rivadavia Seguro, Integrity, Paraná Seguros, Galeno Seguros, Orbi Seguros, Nivel Seguros. Estamos en Avenida España, esquina Belgrano, 399. En Monterricot, celular 388-439-0089. El estilo elegante de un vehículo, nunca se pierde. Automotores Tony, tu auto en óptimas condiciones, listo para que te lo lleves. Facilidades de pago, ventas de contado, sin banco, sin garante y sin recibo de sueldo. Cuotas fijas con intereses fijos. Recibimos tu usado al mejor precio. Entrega inmediata, Avenida Almirante Brown, 2380, San Salvador de Jujuy. Alineación San José. Alineación San José. Venta de cubiertas, reparación de tren delantero, alineado y balanceo de transporte pesado en general, soldadura y reparación de llantas. Y contamos con lo último en tecnología, en enderezadora de llantas para autos y motos. La primera en la provincia. Alineación San José. Avenida Italia 581, Ciudad Perico. Sampiaqueño Restobar. Complace todos tus antojos. Napolitanas, lomitos, milanesas, hamburguesas, pizzas caseras, amatambra la pizza. Miércoles, cenas especiales, viernes, parrilladas, bebidas en general. Atención todos los días a partir de horas 20. Sábado, 12, domingo al mediodía, asado y pollo a la parrilla. Comunicate el número telefónico a 388-430-9394. Dorrigo 204, Diagonal Colegio Parroquial El Carmen. En santiagueño Restobar. El destino de tus antojos. Si pensás en un usado en un cero kilómetro, tenés una opción importante. Sin compromiso te llevas primero a la información técnica especializada absolutamente confiable. Entregas en consignación, permutas, vehículos, todas, marcas y modelos. Usado, el que elijas. Mezzi Automotores, de un amigo para un amigo. Centro Médico Biocar. Laboratorio de análisis clínicos, doctora Marta Pacheco. Médicos clínicos, doctora Mariela Gil, doctora Julia Soltevila, doctor Rubén Fazora, doctor Sergio Castillo. Cardiología, doctor Carlos Ocampo. Nutrición, licenciada Karina Ríos. Centro Médico Biocar. Iriarte, casi esquina mitre, El Carmen. Prevención familiar, servicios sociales. Una empresa con prestigio. Se realizan servicios de cepelio, cremaciones, traslado a todo el país. Como así también se presta el servicio a trabajadores rurales de UATRE. Se recibe tarjeta. Prevención familiar, servicios sociales. Rufino Arias 870, Barrio San Ignacio, Monterrico. Repuestera La Biela. Respuestos originales y alternativos. Tren delantero y trasero. Embraer, freno, electricidad, ópticas, chapón, cubre cárter, kit de distribución, mangueras de agua, rejillas de radiadores. Trabajamos con la marca Volkswagen. Y todo el accesorio. Muy pronto, Multimarca. Comunicate al teléfono 3-8-8-4-7-15-4-32. O al teléfono fijo 4-9-37-118. En Facebook somos Repuestera La Biela. Belgrano 198, casi esquina Dorrego. A una cuadra de la plaza. Repuestera La Biela ya está en el Carmen. Producas. Taller de montaje de equipos de GNC. Y ahora productor de equipos completos y centro de revisión periódica de cilindros. Primer trácer y único en el departamento del Carmen, certificado por ENARGAS. ENARGAS. Se reparan e instalan equipos de tercera y quinta generación. Opleas al instante. Pruebas hidráulicas. Calibración de equipos. Diagnóstico de errores con escáner. Venta de repuestos de todas las barcas. Mantenimiento de parte de encendido y sistema de aire acondicionado. Verificación y reemplazo del sistema de iluminación. Producas. Se reciben tarjetas de crédito. Producas. Avenida La Bandera ciento setenta y cuatro Perico. Avenida Tilcara cuarenta y dos Libertador General San Martín. Y ahora también en Pichanal. Frente a la YPF. Aguas Perico y Soda San José. La pureza a tu alcance. Le ofrecemos a toda la familia un agua de calidad. Filtrada, esterilizada y ozonizada. Tenemos soda en sifón de litro y medio y medio litro. Visita nuestra red social en Facebook Aguas Perico. O contactate al tres ocho ocho cinco veintisiete diez cero cero. O al fijo tres ocho ocho cuatro nueve trece cero sesenta y ocho. Te esperamos en Avenida Italia quinientos ochenta y dos. Ciudad Perico. Llegamos a toda la provincia de Jujuy y gran parte de Salta. Óptica y contactología El Carmen. Anteojos bifocales, multifocales, parasol y recetados. Lentes de contacto, óptica y contactología El Carmen. Únicos especialistas en el Valle de los Pericos. San Martín ciento ochenta y nueve teléfono. Cuatro nueve tres cuatro quinientos veintisiete El Carmen. Carbón de leña y briquetas Maxi Fuego. Repartos en toda la provincia todo el año. Comunicate con nosotros al cero tres ocho ocho ciento cincuenta y cinco trescientos cuatro cero ochenta y cuatro. Comunicate con nosotros al cero trescientos cuatro 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 cero trescientos La repuestera del agro, repuestos originales nacionales e importados, equipos hidráulicos, compresión y aros, cigüeñales, rulemanes, engranaje de cajas, venta de cubiertas agrícolas, todas las marcas, taller mecánico propio, repuestos MWM y Cumming. La repuestera del agro, confiabilidad y rapidez, calle Javi 480, teléfono 388-491-6438, 154-169-216, la repuestera del agro. Supermercados Adverta, calidad y muy buenos precios en todos sus productos. Visite nuestras góndolas y compare precios, tiambrería, carnicería, librería, perfumería pasar y mucho más. Supermercados Adverta, en sus dos direcciones, Coronel Arenas número 6 y Avenida 9 de Julio, Ciudad del Carmen. Supermercados Adverta, siempre más. Imprenta Adverta, trabajos gráficos y de impresión en todos los soportes con la más alta tecnología. Almanaques, afiches, folletos, revistas, sellos, pósteres, gorras, remeras, fotocopias y como en cada año electoral, diseñamos y imprimimos fotos. Teléfono fijo, 4916-607, celular 154-716-292, Avenida Belgrano, 567, Ciudad de Perico. Somos Imprenta Alverde, deja todo en nuestras manos. B&M Automotores, venta de cero kilómetro y usados todas las marcas. Llévate el vehículo que más te guste, solo con tu DNI, en cuotas fijas y en pesos. Recibimos tu usado al mejor precio de mercado. Si querés vender tu vehículo, nosotros nos encargamos. B&M Automotores, B&M Automotores. Colectora Ruta 9, frente a la nueva terminal. Complejo Sandoval. Agro Perico Full SRL. Nuestra empresa cuenta con el mejor servicio para el sector agropecuario. Venta de agroquímicos, semillas, granos y herramientas para mejorar tu producción. Te esperamos para que conozcas y recibas el mejor asesoramiento sobre nuestros productos o contactanos al 388-4911-352. Agro Perico Full SRL. Estamos en Ruta 47, kilómetro 4, Barrio Santo Domingo, Ciudad Perico. Viernes 19 de noviembre. Regresan las picadas nocturnas a Picódromo Tonino Jujuy. Copa Máster de Talleres. Los mejores autos y motos del noroeste en pista. Premios en todas las categorías. Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Viernes 19 de noviembre. 21 horas. Regresan las picadas nocturnas a Picódromo Tonino Jujuy. Copa Máster de Talleres. Te esperamos en Predios Perial Tonino. Avenida Carlos Undiano 743. Alto Comedero. San Salvador de Jujuy. Picódromo Tonino Jujuy. Bueno, volvemos de la pausa comercial, Pablo. Antes de seguir con los partidos, hay una actividad que se está desarrollando en la Ciudad del Carmen que tiene que ver con las Olimpiadas Municipales. Sí, se están llevando a cabo las Olimpiadas Municipales en la jornada de ayer. Hubo la disciplina, concurso de empanada, karaoke y primera ronda de truco. Vamos a disfrutar imágenes de uno de los equipos que estuvo llevando a cabo lo que fue la disciplina karaoke pero con una particularidad, Karim, porque lo vemos al popular amigo Tapia, más conocido como Chotilo, mientras cantaba a su compañero. Bueno, él lo acompañaba con el ritmo. Exactamente, así que disfrutamos un poquito del audio, miren. Bueno, la verdad es que muy bueno. ¿Y cómo salieron? En esto, quinto. Quinto. Quinto, pero bueno, hay que destacar la buena onda, sí, siempre del amigo Chotilo que nos hizo divertir a todos, en general, a todos los que estuvieron presentes porque fue un momento bastante humorístico, sí, donde, bueno, lo disfrutamos entre todos y eso es lo lindo, ¿no? A lo que se refiere estas Olimpiadas, ¿no? Sí, sí, esa es la idea, calculo, de este tipo de actividades, así que la pasen bien y en confraternidad con los compañeros de trabajo. Los que sí me decías también, ligó como loco en el truco. Truco también, ¿eh? Pasó de ronda justamente mi compañero, así que impresionante cómo le llegaban las cartas al amigo Chotilo. Bien. Bien, terrible, felicidades. Bien, a ver, le digo, si te querés jubilar, si sos mujer, si tenés entre 59 y 64 años, te podés asesorar para ver cómo podés jubilarte con el doctor Luciano Moreira, él está en Avenida España, número 11, en el barrio Santa Ana, esto en la ciudad de Monterrico, no es únicamente para los que viven en Monterrico, cualquiera puede ir y asesorarse y sacarse todas las dudas, o te comunicas al 156-049-271 o 155-062-105. Si querés jubilarte y sos ama de casa, consultarlo ahí al doctor Luciano Moreira. Muy bien, le mando un saludo muy grande para Silvana Lagoria, también mi compañera, quien es la delegada del equipo Tocu y Me Voy, y para todos los chicos de Tocu y Me Voy, y también para todos los equipos en general, por supuesto, que animan esta gran olimpiada de los municipales. Bueno, acá me manda el amigo Popular Marica, él es de la ciudad de Monterrico, él está jugando en la liga de veteranos de Perico, me pasa el dato, Pablo, no sé el horario, dice hoy juega La Barra, que viene primero, con Quemeros, que viene tercero. Bien, lindo partido, sí, vamos a estar entonces. No sé el horario. A ver, La Barra, y ya estamos medio complicados, ¿eh? Ah, no, ya están jugando. Sí. No, ya estamos complicados, mi amigo Marica. Si nos pueden mandar el resultado, un poquito de imágenes para que lo pasemos nosotros, si se anima, no hay ningún tipo de problema, lo pasamos a un pequeño resumen. Bueno, Pablo, seguimos con la actualidad, vamos a seguir repasando partidos de las diferentes ligas del departamento. Bien, nos encontramos en cancha de la caravana, para ver un partido por la Divisional B. En este caso, se están enfrentando los equipos de Deportivo San Martín con Deportivo Monterrico, el equipo de Deportivo San Martín con casaca totalmente celeste, mientras que Deportivo Monterrico con casaca amarilla y algunos vivos negros. Vamos con formaciones, el equipo de Deportivo San Martín salió con Marcos Rojas, Oropesa Ávila, Darío Sánchez, Juan Carlos Huanca, también está Chávez Quispe, Eduardo Orihuela, Abel Hilario, Mario Apasa, Oscar Flores, Hilario Huanco, y también está Hilario Condorí, justo los 11 jugadores para el equipo de San Martín. Por parte de Deportivo Monterrico, vamos a repasar formaciones, salió con Claudio Díaz, Alejandro Burgos, Diego Balcázar, también está Santiago Jerónimo, David Miranda, también está en este caso Santiago Gutiérrez, Alberto Reales, Marcelo Gutiérrez, Javier Mamarí, Juvenal Ramírez, Jorge Choque, en este caso también está Navarro Jerónimo, Miguel Miranda, Fermín Cruz, Juan Cerrudo y Orlando Vera, 16 jugadores para el equipo de Deportivo Monterrico. Son los primeros minutos del partido, hasta el momento no se ve un dominador, si se quiere, dentro del partido. Está cerrando la jornada ya en cancha de la caravana con este partido, así que bueno, hasta el momento no se sacan diferencias, empatan 0 a 0, partido por la División del B, entonces entre Deportivo Monterrico y Deportivo San Martín. Bien, vamos a cerrar el informe de lo que pasó en este partido, donde ya era el cierre de la jornada del sábado pasado, ya había apaciguado un poco, si se quiere, el tema del viento. Si tenemos la posibilidad de ver el otro partido, van a ver ahí un poco más de tierra. Acá, bueno, una particularidad, Pablo. ¿Qué pasó? Bueno, es obvio que todavía estamos en pandemia y no está autorizado el ingreso o la toma de bebidas alcohólicas dentro del previo, donde está el partido, donde se está desarrollando el partido. Bien, bueno, él le está bendicando no andar para allá o para allá. Bueno, el amigo Rubén, que era el árbitro del Rubén Burgos, el árbitro del partido, le dijo a uno de las personas que estaban ahí, por favor te retirás detrás del alambrado o atrás de la tapia, como corresponde. Bien, por el amigo Rubén. Todavía estamos en pandemia y hay cuestiones que todavía, no todavía, se tienen que respetar. Hay cosas que se tienen que respetar. Bueno, decíamos, en cuanto a este partido, entre Deportivo San Martín y Deportivo Monterrico, no se iban a poder sacar diferencia, el resultado final iba a terminar siendo uno a uno. No vienen de buena campaña ninguno de los dos equipos en este caso. A ver, San Martín, que está un poquito mejor, hoy está en el séptimo lugar, con 20 puntos, mientras que Deportivo Monterrico hoy está con 17 unidades. Digamos que séptimo y octavo, de mitad de tabla para abajo, ambos. Hoy el líder de la Divisional B es el equipo de la Virginia, con 40 puntos. Vamos a ver dónde van a estar jugando en la jornada de hoy. Tengan en cuenta que hubo cambios de cancha y también cambios de horarios, a tener en cuenta. Vamos a ver, partido por la Divisional B. Vamos a ver dónde juega tanto San Martín como Deportivo Monterrico. Bueno, Deportivo Monterrico va a volver a jugar en cancha de la caravana. Ahí se ve, mira, un poco del viento que corría en la jornada del sábado pasado. Deportivo Monterrico va a jugar en cancha de la caravana a las 5 de la tarde, en este caso enfrentando a Transporte Garzón. Mientras que el equipo de San Martín va a estar jugando a primera hora, pero en cancha de la liga. Esto va a ser a las 14.30, enfrentando al equipo de Taxi Club. Reitero entonces, cancha de la caravana para, en este caso decíamos, para el equipo de Deportivo Monterrico con Garzón y cancha de la liga para Taxi con San Martín. Cancha F Divisional Super 45. Estamos disfrutando del encuentro entre Atlético Fantasmas enfrentando al equipo de Esportivo Monterrico. Camiseta de Fantasmas totalmente blanca, mientras que el equipo de Esportivo Monterrico, camiseta similar a la de San Lorenzo de Almagro. Vamos a ir con la formación de Atlético Fantasma con Martín Aguilar, Roberto Alfaro, Rubén Alfaro, Leonardo Girón, Leoncio Luna, Pedro Mamani, Roger Martínez, Aníbal Mateo, Francisco Paneagua, Sergio Paneagua, Ángel Llevará, el plantel que presenta al equipo de Fantasmas. Vamos a ir con el equipo de Esportivo Libertad con Vicente Aralcón, Carlos Arce, Efraín Cardoso, José Cariaga, Carmelo Galván, Ariel Gaspar, Luis Quispe, Hugo Quispe, Néstor Reyes, Lucindo Rodríguez, Adolfo Tapia, Martín Tejerina, plantel Esportivo Libertad. Primer tiempo 0-0. Vamos a ir con el equipo de este encuentro. Para completar el informe, bueno, mientras vamos observando, ¿no?, cómo estaba la temporada, allí en la zona de Perico, justamente allí en el predio de los veteranos, la verdad impresionante la cantidad de tierra que levantaba el viento de la jornada pasada. De todos modos los muchachos tranquilos jugaban, no se hacían mucho problema. El resultado final terminó siendo favorable para el equipo de Esportivo Libertad, perdón, para Atlético Fantasmas que iban a terminar derrotando a Esportivo Libertad por 1-0, ¿sí?, bien por el equipo entonces de Atlético Fantasmas. Esto se estaba llevando a cabo en una de las canchas, vamos a buscar por aquí la información. Así que, buen triunfo, para el equipo de Fantasmas que lo dejan en mitad de tabla, décimo primero, con 24 puntos, de ese modo con este triunfo supera el equipo de Esportivo Libertad que lo deja con 22 unidades. Esto hablamos de la tabla de posiciones general, ¿sí? El gol iba a venir a través del amigo Néstor Aníbal Mateo, el único tanto para este encuentro, el tanto para el equipo de Atlético Fantasmas. ¿Cómo venían en la fecha anterior estos equipos, Karim? Bueno, ambos venían de sendos empates, ¿sí? Atlético Fantasmas venía de, en este caso, de empatar 1-1 con Carpinchos, ¿sí? Mientras que Esport venía de empatar, en este caso, 0-0 con el Expreso A. Sí, ambos venían de sendos empates, entonces, 1-1 y 0-0 respectivamente. Bueno, en este caso decías, Atlético Fantasmas, por lo menos pudo sumar de a 3 en este partido. Se hace complicado, ¿eh? La verdad que, entre la tierra y el viento, se hace complicado también, poder filmar con cierta tranquilidad. Venían de a rato unos ventarrones, que sí, movían la cámara para todo lado, mientras vemos allí, este de fondo, los árboles, mirá cómo se movían, Karim. Sí, se veía que, bueno, mucho viento, mucha tierra, en la jornada anterior, veíamos el cielo, que parecía nublado, pero no, era la tierra, la cantidad de tierra que se había levantado. En la jornada de hoy, atentos porque el equipo de Atlético Fantasmas va a estar jugando a última hora en Cancha G. Mirá el fondo, cómo vemos. Sí, sí, sí. Cancha G, última hora entonces, para enfrentar a Defensores Volta Bat. Sí, hablo del equipo de Atlético Fantasmas. Mientras que, Esportivo Libertad, también va a estar jugando a última hora, pero en Cancha H, para enfrentar al equipo de Profesores B. Sí, así que, ya saben los muchachos, última hora, en Cancha H, el equipo de Esportivo Libertad, para enfrentar a Profesores B. Así que, ahí está la información, para ellos, ¿sí? Que se van preparando en la jornada de hoy. Ambos, en mitad de tabla, en lo que viene, en esta categoría Super 45, Karim. Bien, ahí están entonces, últimas imágenes de este partido. Vamos a ir quedándonos con, en el último partido que nos viene quedando, ya, de lo que tiene que ver con, la Liga de Veteranos del Carmen. Así que, dile cuando quiera, enganchamos el siguiente informe. Bueno, nos encontramos en la cancha alternativa de Atlético El Carmen, donde se está disputando la segunda hora, división Super 45, octava fecha, está jugando el equipo de la cultura versus Monterrico. La cultura, ¿qué viste? Casacas blancas y negras, el equipo de Monterrico, casacas rojas, y rayas negras en la parte del brazo. Bueno, vamos con la formación del equipo de la cultura. Robert Ribarra, Rubén Pantoja, Julio Valdés, Omar García, Sergio Galeán, Félix Ovejero, Samuel Bermúdez, Ramón Vega, Marcelo Guerra, Alejandro Torres, Juan Torres, Guillermo Fuenzalida, sería la formación del equipo de la cultura. Ahora pasamos con la formación del equipo de Monterrico. José Rojas, Juan Dolaba, Jesús Mamaní, Miguel Fuentes, Roberto Salazar, René Pérez, Juan Guerrero, Galeán Rolando, Héctor Ato, Hernán Contrera, Sergio Mariscal, Carlos Terán, sería la formación de Monterrico. 1 a 0 a favor del equipo de la cultura. Ahora nos quedamos con imágenes del partido Primer Tiempo en cancha de Alternativa de Atlético del Carmen. La cultura versus Monterrico. Bien, ahí como podían escuchar a nuestra compañera Mariela, impresionante, la verdad, el viento y la tierra que se levantaba en la jornada del sábado pasado. Bueno, ahí adelantaba que el triunfo hasta el momento era parcial para el equipo de la cultura, finalmente iba a ser nomás el triunfo para el equipo de la cultura, en este caso, por 5 a 0 frente al equipo de Monterrico 45 y con este resultado, hoy el equipo de la cultura es el único líder con 24 puntos, 24 puntos para, no, perdón, con 20 puntos. A ver, usted me dirá, Pablo, 20 puntos o 24. 24 veo yo. 24, ya me dejó la duda. Porque no era tanta la diferencia con los muchachos de pasaje. ¿Ya enfrentó a pasaje de Bustamante? No recuerdo. Creo que no. Bueno, el hecho es que está como único líder el equipo de la cultura de la categoría Super 45, mientras que el equipo de Monterrico, en lo que va de este último torneo, ha sumado únicamente 3 unidades. Decíamos partido jugado, entonces, en cancha alternativa de Atlético del Carmen. Vamos a ver dónde van a estar jugando en la jornada de hoy ambos equipos de la categoría Super 45. A ver, ahí vamos a estar informando a los muchachos del Super que, bueno, hoy por lo menos creo que va a tener cierta normalidad el desarrollo, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con el clima. Sí. Incluso está, mirá, nubladito, parece que tiene ganas de, no sé si va a llover o no, pero por lo menos al calor que estaba haciendo, me parece que va a estar un poquito mejor. Bien. En cuanto al clima y también para poder medianamente jugar con cierta tranquilidad. A ver, vamos a decirles dónde van a estar jugando, entonces, categoría Super 45. El equipo de Monterrico lo va a hacer en cancha de Central Norte, a las 3 de la tarde, enfrentando al equipo de Metal Mecánica, Mientras que la Cultura lo va a hacer en cancha de Esportivo San Antonio, esto va a ser a última hora, en este caso enfrentando al equipo de Rosalía 45. Reitero entonces, Monterrico con Metal Mecánica en cancha de Central Norte, a las 3 de la tarde, mientras que el equipo de la Cultura lo va a hacer a última hora en cancha de San Antonio, enfrentando al equipo de Rosalía 45. Perfecto, ahí está la información entonces para ambos equipos, ¿sí? Bien, vamos a ir mandándole un saludo para mi amigo, el popular Moto, ¿sí? Amigo de allí, de la CAI, que justamente nos está consultando dónde juega la CAI y a qué hora, Karim. Los muchachos de la CAI juegan con Unión del Norte en la cancha Cornejo, ¿sí? Si no se ubican, está cuando uno sale y se dirige a Ciudad Perico por Coronel Arias. Bien. ¿Sí? Ahí en el costadito, digamos, hay una nueva estación de GNC, a la mano izquierda, al lado de la escuela, ¿sí? La escuela secundaria. Se sabía utilizar anteriormente esa cancha para algunos partidos. Bueno, al no estar hoy la cancha de Monterrico-San Vicente y la cancha de Los Lapachos, se ha decidido jugar en estas canchas alternativas. ¿Sí? 14-30, enfrentando a Unión del Norte, que recordemos que Unión del Norte está ahí en la pelea también por ascender con Romperredes. Bueno, lindo partido el que se va a estar llevando a cabo. De esta manera vamos llegando al final nosotros, ¿sí? Vamos despidiéndonos. Últimos mensajes, Karim. Bueno, me vuelven a mandar el mensaje de Quemeros con el partido de la Barra. Es con la cuadra, ¿será con la cuadra los muchachos? Va a ser lindo partido con la cuadra. Pero no es primero y tercero, es tercero y quinto. Tercero y quinto, ¿sí? Están un poquito alejados igual, ¿eh? De las primeras posiciones, pero bueno. Es un saludo para los muchachos de Quemeros. Bien, saludos para la gente de Quemeros. Bueno, Pablo, nos estamos despidiendo. Ya a picar algo y a salir a las canchas. Yo también voy a tener que hacer liga departamental hoy también para los lapachos. Así que, bueno, vamos a andar un poco ocupaditos en la jornada de hoy. Bueno, Karim, buen fin de semana largo. A pasarla bien, a disfrutar. Sí, para algunos. En los diferentes campos de juego. Será hasta el próximo sábado. Repetición los jueves, no se olviden. Sí, señor. A partir de las 18 por la pantalla del Canal 2 de Perico. Buen fin de semana para todos. ¡Gracias! 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 Un saludo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.